... ...me puse en contacto con la Cruz Roja... ...a través de servicios sociales... ...debido a mi situación que tenía en un entonces... ...pues decidí fomentarme en lo que es el empleo... ...quería saber si podía encontrar en Cruz Roja... ...una bolsa de empleo... ...y por lo que acabo de decir... ...la información me la transmitió servicios sociales. En mi entonces era camarera... ...madre soltera... ...mayor de 45 años... ...y pues necesitaba una actualización en mi vida... ...porque no... ...pensaba que estaba pues como obsoleta ¿no?... ...que necesitaba como una renovación... ...entonces a través de la Cruz Roja... ...pues empecé una serie de cursos. Cuando Carol llegó a Cruz Roja al plan de empleo... ...sí detectamos la necesidad de un cambio de sector... ...por ese motivo en las primeras fases de diagnóstico... ...planteábamos la necesidad de una formación... ...para diversificar su búsqueda de empleo... ...en otros perfiles profesionales... ...después de un trabajo con ella... ...decibimos hacer... ...le planteamos esta formación... ...de predio de gestión de residuos... ...y bueno pues eso le ha dado la oportunidad... ...de poder conciliar su vida personal... ...el cuidado de su hijo... ...con la necesidad de un trabajo... ...y la necesidad laboral. Mi día a día me levanto... ...a las siete de la mañana... ...desayunamos... ...mi chico se va al autobús... ...yo me dirijo a mi puesto de trabajo... ...el horario de entrada es a las nueve de la mañana... ...fichamos... ...subimos a nuestra zona de trabajo... ...es una línea... ...que aquí lo llamamos línea... ...la línea que estamos es de... ...bueno... ...el puesto que ocupamos aquí... ...yo como operaria... ...de la planta de tratamiento... ...es de triaje. El trabajo de Carol consiste en la segregación... ...de cada una de las tipologías de envases... ...que llegan hasta nuestra planta... ...para darles una segunda vida... ...yo creo que es fundamental... ...subrayar que el valor añadido de Cruz Roja... ...es la fuerte apuesta... ...que desarrollan en su plan de empleo... ...con una formación específica... ...estamos hablando de personas... ...que se encuentran en situaciones vulnerables... ...y cuando llegan en este caso... ...hasta nuestro centro... ...vemos que son personas que están... ...altamente cualificadas... ...involucradas... ...vienen con un espíritu... ...de voluntad y de entusiasmo... ...por aprender y por trabajar. La verdad que estamos contentos... ...de seguir trabajando con Cruz Roja... ...y a través también... ...de la propia empresa de la gestión... ...de la planta de reciclaje de Torijas... ...un programa... ...que lo que intentamos es que... ...bueno pues conseguir... ...que personas que tienen... ...una pequeña o gran... ...dependencia social... ...y ayuda social... ...pues pueda incorporarse también... ...al mundo laboral... ...y por supuesto... ...colaborar siempre con las entidades sociales... ...en este caso con Cruz Roja... ...siempre para la Diputación de Guadalajara... ...y para el propio consorcio... ...de residuos... ...siempre es favorable... ...sobre todo pues a la hora de... ...de poder incorporar... ...personal ya con formación... ...con experiencia formativa... ...a una planta... ...bueno que en este momento... ...también está en procesos de cambio... ...en procesos de automatización... ...y siempre viene bien pues tener personal... ...que esté cualificado al 100%. Lo que intentamos es que... ...el Plan de Empleo de Cruz Roja... ...sea la vía de reclutamiento principal... ...para insertar a las personas... ...y ahí Beatriz... ...nos ayuda mucho... ...en la selección de personal... ...puesto que no todo el mundo... ...conoce este sector... ...y ella en la entrevista... ...hace mucho hincapié... ...en todo el trabajo... ...que dentro de esta planta se desarrolla. Nosotros desde hace más de siete años... ...venimos colaborando... ...activamente con Cruz Roja... ...eso nos ha permitido afianzar... ...nuestro compromiso con ellos... ...como empresa colaboradora... ...y animamos a otras empresas... ...a que atiendan esos puentes... ...para colaborar en estas alianzas... ...que establece la Cruz Roja... ...con el tejido empresarial... ...porque lejos de restar... ...es un valor añadido en sí... ...aporta valor añadido. ¡Gracias! ...cresos verás.